Hola, mi nombre es Leo Garzón, soy músico, tucumano, vivo en Buenos Aires hace algunos años, pero siempre sigo vinculado a mi provincia a través de las canciones, de los paisajes y los personajes que la habitan. He tenido la dicha y el privilegio de poder viajar por todo el país prácticamente y por muchas otras ciudades del mundo, por otros países, cantando siempre, mostrando nuestra cultura, mostrando nuestro arte, mostrando lo que somos a través de las canciones. He podido recorrer países como Cuba o Corea que son tan lejanos culturalmente y geográficamente también, pero sentirme muy bien recibido y sentir el gusto de todas estas personas por nuestra música popular argentina, gracias sin duda al inmenso aporte de Mercedes Sosa, la más grande, nuestra cantora, y de todo lo que hemos heredado de ella. El repertorio que canto tiene canciones históricas, canciones populares y conocidas, pero sobre todo está muy lleno de canciones de autores contemporáneos, de autores nuevos, de autores independientes, que muchas veces no son tan difundidos. Es por eso que muchas veces me enamoro de esas canciones y siento la gran necesidad de salir a mostrarlas y a cantarlas y de tratar de hacer un pequeño aporte en ese sentido. Por otro lado, compongo mis propias canciones. He grabado mi segundo disco completamente con canciones propias. Dos canciones tienen la poesía de Flavio Cruz, que es otro poeta y músico tucumano, y el resto de las canciones, música y letra, que me pertenecen. En esta oportunidad voy a cantar La Chacarera del 55, de Pepe y Gerardo Núñez, los hermanos Núñez, que es una canción que, de alguna manera, ha cambiado la forma de componer y de interpretar la música popular argentina. Por otro lado, voy a cantar Arriando Camino, esta bellísima zamba, tan melancólica y tan paisajística, de Ricardo Romero y Roberto Pérez, nuestros queridos y admirados tucutucu. Además, voy a cantar Nuestro Patio, que es una chacarera de mi autoría en letra y música, y que es, de alguna manera, un homenaje a nuestras costumbres, al encuentro, a los patios, por supuesto, y que se la dediqué a Cecilia Palacio, una gran amiga cantora, y al patio criollo La Margarita. En esta oportunidad me acompañan Leonardo Andersen en la guitarra y Juan Cruz Donati en la percusión. Además, contamos con la técnica de Eduardo Pico para la Rosetta Studio. Quiero agradecer al Ente Cultura Tucumán por esta convocatoria que me honra enormemente, y sobre todo por mantener viva la llama de este Septiembre Musical Tucumano, que está cumpliendo 60 años y que es, sin duda, uno de los festivales más importantes del país y más importantes de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por participar desde sus casas, por dejarnos entrar a sus hogares con estas canciones, y desde ya vamos a la música sin más preámbulo, y les dejo un gran abrazo con estas canciones. Del 55, de la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera, para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan de mostradores, ha nació pal grito de los guitarreros, que venas del vino florezcan de los gargueros. De adentro de la noche, vuelve el ciego Pancho, madurada al hoja que vuela desde una copla, que me moje el vino que me viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque en todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arreador de olvido, vino del 55, emborrachador antiguo, para el chacho Díez, para Maldonado, seguidores churros de la noche enamorado, cantame borracho, robame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, pelando la mancha sencilla de los que queda, que me moje el vino que me viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque en todo el dolor de adentro. Muchas gracias. Amigos, nostalgias y sueños de infancia, amigos que nunca olvido, en mi zamba llevaré. ¿Dónde esconde el sol su luz? Dejaré mi corazón, con lunas de azúcar, y norte de azares, con lunas rastreando penas, dejo mi corazón. Zamba, tucumana, cantaré distante, donde quiera que yo esté, tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente, tus cerros, tus calles, mi bello tucumán. Tucumán. Si en las noches vuelvo a ver De lo alto mi ciudad con luces de estrellas Guitarras nocheras con luces que enciende el alba Recuerdo a mi ciudad Si el cantor me hizo partir en guitarra volveré Arreando caminos y sueños andados Arreando coplas de ausencia y guitarra volveré Zamba Tucumana cantaré distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé, tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus calles, mi bello Tucumán Connoisse, tus calles nombré, tus calles nombré En el patio la comida perfuma cada ocasión Y de manos generosas se repulga la canción Cuando la gala y la rina vuelan por las chacareras De sonrisas y miradas los amores se desvelan Y si baila la rosita se me estruja la emoción Y una zampa ya sin tiempo me repique el corazón En este patio que es nuestro reverdece hasta el asfalto Y los sueños y nostalgias pare piden un abrazo Si la ses y cuenta un cuento revienta las carcajadas Por el aire como truenos pa' tapar lo que nos falta Si te cuenta alguna pena y los ojos se humedecen Melodías como abrazos la sonrisa te amanece Guarda si ya no te atiende pa' un remate para ahí Y su diablo anda rotando sin poder parar Seguí patio de amigos con alma Que sepa el que está mandando Que a nuestra forma luchamos Que venga estamos cantando Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!